arma utilizada como defensa personal es la llamada pistola Taser, un arma no letal que puede dejar inmovilizada a cualquier persona que a través del uso de electricidad, de una descarga voltaica realmente fuerte. Algunas personas, algunas instituciones, algunas organizaciones consideran que este tipo de instrumentos también debería estar prohibido, pero hoy le explico con más detalle que es este instrumento, el Taser. La pistola Taser es considerada un arma no letal utilizada para la defensa personal. Está diseñada para incapacitar a una persona o animal mediante descargas eléctricas que confunden a los músculos motores, principalmente brazos y piernas. Existen dos tipos de armas Taser, las pistolas que lanzan dardos y el Taser ordinario, que no dispara nada y tiene dos electrodos. Las pistolas del primer tipo disparan dos dardos que se clavan en el objetivo y se produce la descarga eléctrica. Mientras el gatillo siga apretado, continuará la descarga de 400 voltios. Son suficientes de 1 a 5 segundos para paralizar temporalmente al objetivo sin provocar daño permanente. Es eficaz hasta 7.6 metros y los últimos diseños son capaces de atravesar un chaleco antibalas. La Organización de las Naciones Unidas lanzó fuertes críticas sobre el uso de armas Taser, afirma que provoca un dolor intenso y tortura. Incluso no descarta que pueda provocar la muerte. Por otro lado, expertos de seguridad recomiendan esta herramienta para ahuyentar a los agresores que portan solo armas blancas. En caso de armas de fuego, lo mejor es no arriesgarse. El precio de una pistola Taser varía. Hay desde 200 pesos y se pueden adquirir a través de internet. Sin embargo, su uso está restringido únicamente para los cuerpos de seguridad. Con información de Diana Medel, Imagen Noticias Puebla.